Travelling beyond the world We have to take that step What are we waiting for? If no one else... Se acusa al reo de los crímenes más atroces Ser Galahad ha traicionado nuestra confianza Y es más, ha conspirado con los rebeldes Y por si esta vileza no bastara, ha osado acabar con la vida de nuestro querido Chambelán, Lord Hastings Ser Galahad es un traidor, un hombre sin honor y sin escrúpulos Pido al consejo que le imponga la pena capital Ruego indulgencia al consejo Ser Galahad ha servido a esta orden a lo largo de los siglos Tal vez podamos salvar a nuestro hermano Y que regrese a la senda del bien El caballero comandante muestra demasiada indulgencia Las pruebas contra el traidor son... irrefutables Vi a Ser Galahad, en compañía de la líder rebelde Yo estaba demasiado lejos como para oirlos Pero parecían... Conocerse bien Salían de un local que suelen frecuentar rebeldes Ser Galahad pidió una audiencia con el Lord Canciller y conmigo Lanzó una serie de absurdas acusaciones contra la United India Company Y parecía decidido a encontrar al Lord Hastings Que entre Lord Hastings Lord Hastings ¿Ha identificado al prisionero como su asaltante? Ser Galahad se infiltró en nuestro cuartel por la noche Acompañado por la líder rebelde Y sus seguidores No confirmé que el hombre al que seguía era Ser Galahad Hasta que... Encontré su abrigo Cerca de la guarida rebelde Como su comandante Traté de convencerlo para que depusiera su actitud Es evidente que desatendió mi consejo Ellos redujeron a varios de mis guardias E irrumpieron en mis aposentos Queriendo... Asesinarme Encontramos a Lord Hastings herido de la mano del reo Debe ser condenado Por sus propios actos Honorables caballeros ¿Cómo encuentran al acusado? Culpable 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 La sentencia es la muerte Vamos, sigamos Ya habría que ir acabando con este, ¿eh? Un poquito más Encierra la oscar Ríndase Nadie escapa del castigo No lo ve, Lord Cantillel Yo ya estoy muerto ¡Galahab! ¡Galahab! Sobrevivirá Es él quien debe decidir Sobrevivirá 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 Amigo mío Bebé Bebé Dos días Ya han pasado dos días No podemos dejarlo aquí así He hecho lo que he podido Pero su protección ya no es cosa mía Lo convocaré a mi lado Si sobrevive a este trance Amigo 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 Debes quedarte con nosotros Ser Galahad Ser Galahad Aquí, Lady Luxme Has hecho bien traerme aquí No puedo hacer mucho más Todo Londres lo está buscando Y ellos Nos ocuparemos de él Solo el tiempo dirá Si lo consiguen ¡No seas necio, Nicola! No tengo alternativa Si me ausento mucho, sospecharán ¿Y si ya sospechan? Ya has hecho bastante Ahora déjalo en nuestras manos Tengo muchas cosas que hacer, Lady Luxme Por favor, cuide de él Sin él no tenemos la menor oportunidad Laxmi Caballero Parece que no te rindes con facilidad Laxmi ¿Dónde estoy? Estás en un escondrijo en el dique Llevas casi quince días medio inconsciente Ven, tenemos que volver a Whitechapel Te están buscando por todas partes ¿Cómo me has encontrado? Agradeceselo a Nicola Te trajo aquí y me pidió ayuda Nicola, ¿de qué lo conoces? Dejaré que él te explique la naturaleza de nuestra relación Nicola te dejó esto Pensó que te gustaría ¿Qué? ¿Qué le hago de la libertad? ¿Qué le hago de la libertad? No, 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 no. Ven, vamos. Yo no he dicho que viviera, caballero. Una patrulla de la compañía, de la compañía. ¡Apunto, bien! ¡Un herido, un herido! ¡Guardia neutralizado! ¡Por el túnel de la izquierda! ¡Un enemigo menos! ¡Venga, avancemos! ¡Guardias! ¡Por el túnel de la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cefecito recargar! Despejado, pero seguro que vienen más. Sí. Sigue en guardia. ¡Has pegado! ¡Suscríbete! 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 Está por aquí. ¡Suscríbete! 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 No, monsieur. ¿Pero es un patriota o un traidor? ¿Qué querrías que fuese, marqués? Creo que tiene razones para hacerlo. Tras dos revoluciones, Lafayette sabe que el peligro está en ambos bandos. No lo olvidaré, marqués. Espero que no, monsieur. Si amenazara la causa de la libertad, puede usted contar con la enemistad eterna de Lafayette. Adiós, monsieur. Hasta la próxima. Amigo, lo mismo digo. ¿Ya te marchas? Debbie. ¿Así que recuerdas mi nombre? Tengo que explicarte mucho y debí confiar antes en ti. No es momento para cumplidos. ¿Pareces impaciente por dejarte matar? Hay que hacerlo bien. Cueste lo que cueste. Entonces, toma esto. Ah, y vuelve de una pieza. Parece que mi reina te ha cogido cariño. ¿Pero me va? Ahí está. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Nicola! ¡Atención! Estoy en las catacumbas. Voy hacia ti. ¡Ser Galakad! ¡Estás loco! ¡No puedes venir por aquí! ¡No te vayas! Dejaré enseguida. ¡Sí! ¡A la mejor y a ver! ¡Joder! ¡No! 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 Los disparos venían ya saben. ¡Incluso armado! ¡Fuego! ¡Un herido! ¡Vuelve para allá! ¡Joder! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Un punto intruso! ¡Una baja! ¡Lo veo! ¡Sí, señor! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Hombre abatido! ¡A la izquierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Lo siento ¡No dejéis que pase! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya localizaron! ¡Una baja! ¡Dios! ¡Gracias! Nicola. Justo la persona que quería ver. Oh, ¿puedo ayudarlo, Serrugan? Ven conmigo. Tenemos muchos de que hablar. Señor. Maldito Alistair. 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 ¡Nicolas! ¿Qué ha pasado? Ella tenía razón. Lo sabía. Te sacaré de aquí. Vamos. Sigue allí dentro. Demasiado tarde. Ya no podemos hacer nada. Hay algo que debo hacer. ¡Alister! Sabía que volverías, hermano. ¡Sal de las sombras, maldito seas! Tú y yo no somos tan distintos. Hago lo que debo. Protejo a los míos. Solo luchamos por el derecho a vivir. ¡Mientes! Algún día llegarás a comprenderlo. Perdóname, Grayson. No quería que esto acabase así. Pero bien. ¡Mierda! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!